Nos vamos de viaje No éramos capaces, pero sí somos capaces Nos vamos de viaje Si estás programando con unos malditos entre algún lado Bueno, acá vas a tener uno de los ejemplos Gracias a Leo sale bienvenido ¡Bienvenido! 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 A parte venía todo así muy brilloso No, no, hoy Pasamos un poco Me parece que Leo tiene que venir un día que venga César ¡Sí! Un martes Un martes ¿Tienes que otro día? No, no, no No, no, no Trae regalitos ¡Bienvenido! 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 Hay...? Aquí, aquí. ¡Bienvenido! 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 Hufté, este es un grupo... Que ama, a sí. Con tapa roja, acá.